Lo que tratamos de hacer siempre es ganar todos los partidos, los últimos dos partidos lo hemos hecho. Anteriormente no pudimos pero tampoco perdimos, pero estas dos victorias seguidas hace que nosotros tengamos una cierta confianza, agarramos una continuidad se podría decir con esto de los triunfos que a veces son necesarios en los equipos, pero nos deja tranquilo más que todo lo que hemos venido haciendo como equipo en el partido de ayer. El ganar es muy importante y te ayuda a tomar la semana de otra manera, con una alegría importante y piensas en trabajar de la misma manera para el siguiente partido tomarlo igual, ir por los tres puntos. Siempre en la semana hay trabajos específicos, que trabajamos, pero en el momento de partido se presentan distintas cosas, distintos momentos y llegué y estuve en el momento preciso, la habilitación del pájaro fue muy buena y bueno, salió lo que salió. Yo creo que no hay diferencia de quién entra o quién sale, hasta a veces el que le toca entrar lo hace mucho mejor que el que está haciéndolo o el que ha iniciado y eso es muy importante, resaltar el trabajo de todos. Alianza está partido partido, jugar cada partido como una final, como lo venimos haciendo y como se llama, cumplir los objetivos que nos hemos trazado nosotros como equipo, ¿no? No podemos pasarnos, saltearnos los partidos y pensar en algo cuando estamos yendo de a poco y estamos yendo bien, ¿no? No queremos apresurarnos, no queremos hacernos ideas que no vienen en el momento, solo nos queda trabajar, seguir esforzándonos, seguir dándonos íntegro por el equipo y seguir haciendo bien las cosas por institución, ¿no? Mientras que tengamos el norte claro, yo creo que las cosas se van a hacer más fáciles por más difícil que sean los partidos, ¿no? Y la fecha pasada nos tocó ver un partido, un derbi regional, un clásico como se le quiera llamar, ¿no?